Oración de la mañana de hoy martes 5 de septiembre del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, ¡qué hermoso es despertar cada mañana y poder contemplar todo lo que existe a mí alrededor! Me siento dichoso al poder dar fe de Tu amor, Tu bondad y misericordia, pues sólo Tú pudiste haber creado la belleza de lo que me rodea. Gracias por salir a mi encuentro y tomarme de la mano para evitar que me pierdan los deseos que me producen tantos vacíos en mi interior. Hoy sólo quiero cumplir Tu voluntad. La quiero cumplir aunque me cueste renunciar a todo lo que se contrapone. Gracias porque nunca me dejas solo y sales a mi defensa como un escudo. Me guardas bajo Tus alas como un águila guarda a sus hijos. Dios Todopoderoso, así como comienza el día, también te pido que comiencen todas las bendiciones que tienes para mí. Que ahora que levanto mi oración hacia Ti, Tú levantes un camino de gloria para mí. Pues deseo que me hagas caminar en felicidad y en oportunidades. Soy consciente, también, que no todo será fácil, por ello me encomiendo a Tu protección. Te pido que infundas fuerzas en mí para poder hacerle frente a los problemas y sufrimientos. Gracias porque todos los días me llamas a la vida y me das la fuerza para realizarla. Aquí estoy, con el corazón abierto para ser bendecido y lleno de Tu amor. Aquí estoy, Señor mío, para que tomes mi existencia y la transformes. Mi Señor, permanece en mi vida por siempre y acompáñame a seguir luchando y seguir dando lo mejor de mí en cada una de las situaciones que tengo que vivir. ¡Qué hermoso es poder despertar y sentir Tu presencia que aleja la tristeza y me hace vivir lleno de fe y esperanza! Gracias, Señor, por el hogar que Tú me concediste, porque nunca ha faltado el alimento en mi mesa y por el bienestar de las personas que amo. Mi Señor, saberme amado y acompañado por Ti es la mejor garantía para salir a trabajar y a luchar contra las dificultades. Ya que sé que si estás a mi lado, todas las cosas saldrán bien y podré ser feliz. Gracias por todas las personas que has puesto en mi vida para hacerme feliz. Hoy quiero entregártelas. Que al iniciar este nuevo día, los llenes de Tu fuerza, que puedan sentir Tu compañía, protección y amor. Que siempre se sientan bendecidas por Ti. Que no se les apague la luz antes de tiempo. Que no dejen de luchar, que no se queden sin razones, pero sobre todo, que sigan siendo parte de mi vida. Señor, te pido que durante esta jornada y todos los días de mi vida, donde yo me encuentre, Tú seas mi guía. Que adonde yo vaya, Tú seas mi compañía. Que en lo que yo haga esté siempre presente Tu mano y que en todo momento seas Tú bendiciéndome. No permitas que me asusten demasiado los obstáculos. Dame la capacidad de superarlos. Guíame para no descarrilarme en ninguna situación que tenga que vivir, para que siempre pueda ser Tu voluntad. Gracias, Señor, por todo Tu amor. Bendice mi día. Ayúdame a ser coherente en mi vida. Que viva y actúe con fe en Ti. Pongo en Tus manos este nuevo día, mi Señor, para que se cumpla Tu voluntad a través del obrar de mis manos. Amén. En este día perdonaré a alguna persona que me haya ofendido mediante el diálogo y la comunicación activa. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Salmo 107 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.